Dios bendiga, Dios bendiga, bienvenido a tu ministerio, caminando a la santidad, gloria al Señor, una vez más, una violación, hermano, impactará tu vida, gloria al Señor, aleluya, ahora, vemos, hermano, como Dios ha tratado con el ser humano para que el ser humano nunca se pierda y el ser humano vaya a un arrepentimiento, gloria al Señor, pero el hombre hoy en día, hermano, no quiere atender a la voz del Señor, gloria al Señor, Dios usa a esta sierva con una revelación poderosa, hermano, donde vemos que ella dice que estando en la iglesia, dice ella que vio un crack que se abrió como un hoyo y salía como fuego, hermano, abrazador, algo muy interesante, hermano, que tiene que escuchar, gloria al Señor, si eres nuevo, suscríbete, dale a la campanita para que así YouTube te recomienda los videos que subamos, gloria al Señor, también deja tu like para que así también YouTube recomienda este video a más personas y aprecibete que Cristo viene y cada día más, hermano, que estamos viendo todo lo que está aconteciendo y Dios le está hablando cada día más al hombre y de diferentes formas para que el hombre entienda y no se pierda. Vamos a ver esta revelación que Dios le ha mostrado a esta humilde cielo. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga a cada uno por nombre, estoy primeramente agradecida a Dios por esta oportunidad preciosa que Él nos concede poder estar en la casa de Dios, porque déjeme decirle que muchos quisieran, pero están postrados en una cama, están en un hospital, más nosotros por gracia y misericordia, estamos en la casa de Dios. Con la ayuda del Señor quiero testificar algo que el Señor me mostraba hace mucho tiempo atrás, pero que el Señor me mandó a que yo lo hablase a donde quiera que yo fuera. Y esta inquietud siempre la he tenido, a donde quiera que Él me ha llevado, la gloria es para Dios porque me ha permitido testificarlo, porque sé que para eso Dios me lo ha mostrado. Es algo muy duro, déjeme decirle que es algo que muchas veces uno pues no quisiera decirlo, pero hay algo que lo compromete a hacerlo, porque Dios me lo ha encomendado. Yo no sé y yo le decía al Señor tú quieres que lo haga en este lugar, si tú quieres que lo haga me vas a dar este tiempo, este momento y doy gloria al Señor por ello. Y para iniciar ese testimonio le voy a invitar que se ponga de pie con reverencia a la palabra de Dios, porque sabemos que esta palabra es la boca de Dios y que abra sus sagradas escrituras ahí en San Lucas, en su capítulo 16 y su verso 19. Cuando usted lo tenga me puede decir amén. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y había y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. Amado Dios, gracias te da mi alma en esta hermosa y bendecida ahora. Gracias papito lindo porque tú eres bueno, Señor, porque eres grande. ¿Quién soy yo, Señor? Solo una mujer, papá. Una mujer que sacaste de la basura de lo más vil y menospreciado de este mundo, Padre. De ahí me sacaste de donde yo no valía nada, papá. De ahí me levantaste de la basura, Señor, para que ahora, Padre, puedas ser un instrumento en tus manos porque eres tú el que va a hablar, porque eres tú, papayito lindo. Oh, toda gloria y honra es a tu nombre, Señor. Y ven, mi Padre, y toma, Señor, esta vasija. Toma este vaso, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprenda, ata y destruye toda obra del diablo, Señor. Ahora es atada, ahora es quemada por el poder de tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Dios, prepara esa tierra, papá, prepara. Atrás, hermano, estaba en la iglesia, estábamos ya en los coros de adoración, pero en los coros, mi hermano, normales de avivamiento, yo empecé a sentir la presencia de Dios. Empecé a sentir, hermano, aquel poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Hermano, cuando de repente, hermano, yo empecé a ver, hermano, en el centro de la iglesia, un gran agujero, hermano, y ese agujero salía humo. Y dije yo, Dios mío, ¿y esto qué es? Y empecé, dice que desde el momento que yo vi ese agujero, hermano, yo empecé a descender en aquel lugar. Hermano, cuando dice que yo iba hacia aquel lugar, empecé a descender. Cuando yo iba descendiendo a aquel lugar, hermano, yo empecé a sentir, hermano, un olor horrible, un olor, hermano, que nunca más lo he sentido sobre la faz de la tierra. Porque cuando usted se quema, hermano, usted se huele llede. Pero ese lugar, ese olor sobrepasaba, hermano. Y yo empecé a decir, Señor, ¿a dónde voy? Señor, ¿a dónde me llevas? Cuando iba alguien a mi lado, yo hablaba con él. Y yo le decía, Señor, tengo miedo. Señor, ¿a dónde me llevas? Y dice que seguían descendiendo a aquel lugar horrible, aquel lugar lleno de tinieblas, hermano. Pero yo sentía aquel olor a cada momento más fuerte, más fuerte, más fuerte. Pero dice que yo decía, yo no quiero ir a ese lugar porque yo rápido pensé. Porque yo ya había escuchado la palabra del Señor. Y había escuchado ese lugar tenebroso, hermano. Cuando de repente, hermano, empecé a oír unos lamentos. Unos lamentos desgarradores. Unos lamentos que jamás los he escuchado sobre la faz de la tierra, hermano. Y yo empecé a preguntarle a mi padre porque sé que él era el que iba conmigo. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? ¿A dónde tú me llevas? Y solamente seguían descendiendo. Y yo no escuchaba respuesta de mi padre. Seguía descendiendo y aquellos gritos eran cada momento más fuertes y más fuertes y más fuertes. Cuando de repente, hermano, llegamos a un lugar en donde había solo humo, hermano. Y empecé a ver así. Cuando yo empecé a ver, hermano, empecé a ver aquellas almas. Aquellas almas se les miraba solamente de acá hacia arriba. Y yo le dije, Padre, ¿por qué me has traído aquí? Y solamente yo miraba aquellas almas. Aquellas almas levantaban las manos y levantaban el rostro a donde estaban nosotros. Y le decían, Padre, sácanos de este lugar. Padre, te prometemos ahora servirte. Padre, ahora te prometo serte fiel. Pero sácanos de este lugar. Y yo miraba aquellos rostros, hermano, que nunca los voy a poder olvidar. Aquellos rostros desgarradores de dolor. Y yo lloraba y le decía, Padre, sácame de aquí. Yo no quiero ver esto. Yo no quiero verlo, Señor. Por favor, sácame de este lugar. Y yo miraba bien cómo me movía sobre aquel lugar, hermano. Y aquellos rostros levantados con su mano levantada. Y le prometían al Señor, serle fiel. Pero que por favor lo sacara de ese lugar. Cuando yo le dije a mi Padre, por favor, Señor, sácame de aquí. Y yo le dije, Padre, ¿por qué ellos están aquí? Y me dijo el Señor, ese era mi pueblo. Ahí me respondió mi Padre y me dijo, ese era mi pueblo. En ese momento se fue la visión. Y yo volví. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me llevaste a ese lugar? Hermanos, esa fue la primer visión. Y yo lo testifiqué a la iglesia. Y yo lo dije a la iglesia, mi hermano. Al poco tiempo estaba nuevamente orando, gozándome en el Señor. Porque déjeme decirle que cuando el Espíritu Santo lo toca a uno. Es un gozo precioso. No es un gozo que solamente se alegra por la carne. No es un gozo que solamente usted grita. Pero no siente nada dentro de usted, no. Cuando el Espíritu Santo viene y toca su vida, es un gozo maravilloso. Déjeme decirle, hermano, que estaba nuevamente siendo ministrada por el Espíritu Santo. Cuando nuevamente vuelvo a ver aquel lugar. Vuelvo a ver nuevamente aquel agujero. Y cuando yo veo ese agujero, hermano. Y yo le digo, Señor, ya no. Ya no quiero ir a ese lugar. Yo creo por tu palabra que está ese lugar. Ya no. Pero yo hablaba, hermano. Y cuando yo vi, volví a descender a ese lugar. Volví a ir a ese lugar, mi hermano. Y yo le decía, Padre, ya no. Yo no quiero ir ahí, Señor. Y volví a sentir aquella pestilencia. A carne quemada, mi hermano. Aquel olor horrible. Y seguía no descendiendo a aquel lugar, hermano. Cuando nuevamente yo veo, estoy nuevamente en aquel lugar. Sabe, mi hermano, que esa visión fue más larga. Y para mi vida muy triste. Porque déjeme decirle, hermano, que yo pude ver un joven como tal vez de 25 a 30 años. Sabe, mi hermano, ese joven tenía un micrófono. Él tenía un micrófono en su mano. Cuando, cuando yo vi aquel varón. Y yo le dije, Señor. ¿Y él por qué está aquí? Y mi padre me responde y me dice. Él está aquí, me dijo el Señor. Porque él decía que me alababa a mí, que me cantaba a mí. Mas él no lo hacía para mí. Cuando mi padre me responde esas palabras. Y yo volteo a ver aquel varón. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? Ese varón, hermana. El micrófono que él tenía en su mano. Se convirtió en una gran serpiente. Que se le metía por la boca, hermano. Y ese varón gritaba. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? Y yo le decía, padre. Y yo no quiero ver eso. Y yo no quiero ver eso, Señor. Yo no quiero. Pero seguíamos caminando sobre aquel lugar. Cuando de repente pude ver un varón, hermano. Que tenía dos perchas de dinero. Una en cada mano. Y yo le dije al Señor. Señor. ¿Y él por qué está aquí? Y el Señor me responde. Y me dice. Él está aquí. Porque nunca me dio lo que era mío. Por eso él está aquí, me decía el Señor. Porque es un ladrón. Y cuando yo volteo a ver a aquel varón, hermano. Ese varón no era dinero que tenía en sus manos. No. Ese varón tenía las grandes brazas. Esas brazas no se le despegaban de las manos. Él gritaba. Él gritaba y sacudía sus manos. Y le decía. Padre, por favor, perdóname. Padre, por favor. Si me sacas de aquí. Hoy sí voy a darte lo que es tuyo. Hoy sí voy a cumplirte, Señor. Le decía. Ay, santo. Sabe mi hermano, eso es muy duro. Y sabe que seguían descendiendo aquel lugar. Seguíanos caminando en aquel lugar, hermano. Cuando de repente pude ver algo que me sorprendió tanto. Hermano, había una gran multitud. Pero una gran multitud. Y yo me quedé viendo esa gran multitud, hermano. Cuando dice que de repente yo le pregunté al Señor. Porque yo me asombré. Que cada persona tenía una Biblia en su mano. Y estaba en ese lugar. Cuando yo vi esto, yo me asombré. Y yo dije. ¿Por qué está aquí? Si tiene una Biblia en su mano. Y sabe. Cuando yo le dije, Señor. ¿Y por qué ellos están aquí? ¿Y tienen una Biblia en su mano, Señor? ¿Por qué están aquí? Y sabe, el Señor me responde y me dice. ¿Sabes por qué ellos están aquí? ¿Por qué ellos tuvieron la verdad en su mano? Y nunca quisieron poner por obra mi palabra. Ellos están aquí, me dijo el Señor. ¿Por qué tuvieron el camino frente a ellos y nunca quisieron caminar por él? Porque tuvieron la verdad en su mano, me decía el Señor. Y nunca quisieron hacer mi voluntad. Por eso están aquí, me decía el Señor. Señor, hermano, cuando yo vi eso, santo Dios le dije, Padre, por favor, sácame de este lugar. Yo no quiero estar en este lugar, Señor. Por favor, papayito lindo, sácame de este lugar. ¿Sabe, mi hermano? Seguimos caminando sobre aquel lugar. Pero hace un tiempo atrás, mi hermano, déjeme contarle que yo tenía un mi sobrino de la Mara 18. Y él a los 16 años, él ya tenía muchas muertes que él había hecho. Pero nosotros con mi esposo lo invitábamos a la iglesia y le decíamos, Eric, porque así se llamaba Eric. Eric, vamos a la iglesia. Y él me decía, tía, yo voy a ir a la iglesia, yo le prometo ir a la iglesia. Pero yo le decía, pero vamos ya, no esperes para mañana, vamos. Y él me decía, tía, es que a mí me andan buscando para matarme. Y yo le decía, ya ves, vamos a la iglesia, Cristo te ama. Él quiere salvar tu alma. Porque déjeme decirle que él era hijo de pastores. Mi hermana fue pastora y después se alejó del camino del Señor. Y todos sus hijos se le perdieron. Y él estaba bien metido en esa mara, él era jefe de esa mara. En una ocasión llegó corriendo a donde yo vendía. Y me dijo, tía, fíjese que ayer me tiraron como 25 balazos. Y míreme, me dijo, y se dio vuelta. Ni uno me dieron. Y yo me puse a llorar y le dije, Eric, la mano de Dios está sobre vos. El Señor te quiere salvar, el Señor quiere darte vida eterna. Me acuerdo que ese día lo senté en la silla y le dije, Eric, ¿te acordás que leíste? En una ocasión o escuchaste que hay un infierno. Y me dijo, sí, tía, yo lo sé. Y vos crees que de verdad está ese lugar. Y me dijo, sí, tía, yo lo sé. ¿Y querés ir a ese lugar? No, tía, yo no quiero ir. Entonces el Señor te está salvando. Él fue el que te libró de cuánto balazo. Le dije, mira si te matan el día de mañana que te vayas con Cristo en tu corazón. Entregale tu vida al Señor. Me acuerdo que será un día lunes. Y me dijo, sí, tía, yo voy a ir hoy, sí voy a ir porque ya la muerte anda detrás de mí. Yo voy a ir con usted a la iglesia. Y yo le dije, pues vamos. Y me dijo, tía, el lunes yo voy con usted. Hermanos, ¿se imagina usted que alguien le diga esto? ¿Sabiendo usted en qué pasos anda? Usted se pone feliz, usted se pone contento. Usted le dice, Señor, que llegue ese día, que llegue ese momento. Yo esperaba ese día, yo esperaba ese momento, hermano. El poder llevármelo a la iglesia. Y que él se reconciliara con el Señor. ¿Sabe mi hermano? El día domingo, veníamos con mi esposo de la iglesia. Todos los compañeros de él se ponían en una esquina por donde nosotros vivíamos. Y fíjese, mi hermano, que entrando a nosotros, a la casa, se escucharon muchas detonaciones. Fue una descarga de balas, hermano. Y yo salí corriendo, era un día domingo. Mi esposo estaba afuera viendo el carro. Y él me dice, entrate. Y yo le dije, no, porque ahí estaba Eric. No, me dijo, él ahí no estaba. Yo vi que él no estaba ahí. Ay, Dios mío. Le dije, hoy me entré, hermano, porque era una gran descarga de balas. Que se agarraron entre maras. Y cuando al ratito, como a los cinco minutos o menos, iba la hermana de él, que es mi sobrina. Y me decía, tía, disculpe, ¿está Eric aquí? Yo le dije, no, ¿dónde estaba? Él estaba en casa. Me dijo, pero ahorita acaba de salir para acá con los muchachos. Y mira la balacera. Me dijo, pero él no está entre los heridos, porque los muchachos caeron abatidos a balazos. No está Eric. Y yo le dije, bendito sea Dios. No estaba ahí. Ya va a llegar a la casa. Pero ellos con esa aflicción empezaron a buscar alrededor a mi sobrino. Ya estaba oscureciendo y no lo miraban. Cuando cerca de la casa de mi madre, tal vez como a media cuadra o menos, había un cuerpo tirado, embrocado, cuando iba mi sobrina. Y dice que cuando le da vuelta era mi sobrino, Eric. Él había llegado a ese lugar en el momento que fue la balacera. Y a él le balearon toda la espalda, pero él aguantó a correr, tal vez como cuadra y media. Cuando ellas llegaron con la noticia que era y que estaba tirado en el otro callejón, yo empecé a llorar. Y empecé a reclamarle a Dios. Y le dije, Padre, tú escuchaste que el día de mañana él se iba a ir conmigo a la iglesia. ¿Por qué lo permitiste, Padre? ¿Por qué? Y empecé a renegar, empecé a pelear con mi Señor. Cuando dijeron, él estaba vivo, lo agarra un mi hermano y se lo lleva en su carro, pero él ya no estaba vivo. Él estaba muerto. Cuando llega la noticia que él estaba muerto, yo lloraba. Y le decía, Padre, por favor. Padre, por favor, que cuando él haya corrido, tú le hayas permitido arrepentirse, Señor. Que le hayas tocado su corazón, Padre. Porque si no, ¿dónde está en este momento? Si no, ¿dónde se encuentra en este instante? Yo lloraba a mis hermanos y le clamaba a Dios. Cuando sabe, mi hermano, que yo guardaba una esperanza tan grande. De repente, en un culto, hermano, de hogar, una hermana que sí era usada de parte de Dios. Esa hermana se levantó en la hora del momento, antes del mensaje, y dijo, hermanos, yo quiero testificar algo, decía mi hermana. Y es hijo de la hermana Betty, a quien yo pude ver. Cuando ella dijo eso, yo dije, Señor, está en el cielo, está descansando. Cuando ella dice, hermanos, dijo, yo estaba orando. Y el Señor me da una visión, dice la hermana. Y pude ver a este joven que se llama Eric. Yo lo pude ver cubierto de llamas. Yo lo pude ver, dice, que él sale a mi encuentro y me dice, usted, usted era quien me hablaba de la palabra. Usted era quien me invitaba a la iglesia. Y ella le dijo, sí, por favor, tráigame agua. Yo ya no aguanto estar en este lugar. Cuando ella testificaba esto en el hogar, yo me enojé tanto con papá. Y le dije, no, eso es mentira. Mi sobrino está descansando. Él no está en este lugar. Yo peleaba con el Señor. Yo peleaba con Él. Y sé que por eso Él me ha mostrado todo esto. Y sabe mi hermana y mi hermano, que en aquel lugar, hermano, cuando yo ya íbamos caminando con mi padre, cuando de repente alguien me grita y me dice, tía, tía, me dice, y yo volteo a ver. Cuando yo volteo a ver, mi hermano era aquel joven. Era mi sobrino. El que había caído, abatido a balazos. Era él el que estaba en ese lugar. Pero cuando yo sentí, estaba frente a Él. Y Él me habla. Y me pone un gran rostro de dolor. Y me dice, tía, por favor. Por favor, sáqueme de aquí. Por favor, tía, por favor. Cuando yo le digo a mi padre, 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 por favor, dime. ¿Qué quieres que yo haga para que mi sobrino pueda salir de este lugar? Dime qué hago. Yo lo hago, señor. Yo lo hago, pero dímelo tú. Ay, santo. Cuando yo escucho aquella respuesta, hermano, una respuesta tan dura para mi vida, una respuesta en la cual me dice el Señor. No, me dijo el Señor. Él no puede salir de este lugar. Él ya no puede salir de aquí, me dijo el Señor. Porque cuando yo lo llamé, Él me ignoró. Cuando yo le hablé, me dijo el Señor, Él no me escuchó. Cuando yo le dije que viniera a mí, Él no quiso, me dijo el Señor. Y por eso Él está en este lugar. Y yo le dije, Señor, por favor, dime qué hacer. Ahí le dije, Señor, si es de ayunar, yo ayuno. Si es de orar, yo oro. Pero dime, Señor, y sácalo de este lugar. Y me dijo el Señor, no. Porque el que entra aquí, me dijo el Señor, ya no sale. Y Él fue, me dijo el Señor, el que eligió este lugar. Él fue el que quiso estar en este lugar, me dijo el Señor. Porque nunca me creó. Porque nunca me escuchó. Cuando yo lo llamé, me dijo el Señor. Él me despreció, me dijo el Señor. Por eso Él está en este lugar. Ahora anda, me dijo el Señor. Y di lo que yo te he mostrado. Dime, me dijo el Señor, lo que has visto. Ay, santo. Y yo le dije, Padre, por favor, perdónale. No me dijo el Señor. Tiene oportunidad el que está sobre la tierra. Pero el que tú ves aquí ya no puede salir. Porque ellos han elegido este lugar, me dijo el Señor. Ahora anda, me dijo, y habla. Y di lo que te he mostrado. Y ora y ayuna. Pero por el que tiene vida, me dijo el Señor. No por el que ya está aquí. Porque el que está aquí ya no sale, me dijo el Señor. El que tiene oportunidad es aquel que está sobre la paz de la tierra. Aquel que respira. Aquel que tiene vida, me dijo el Señor. Él ya no puede salir de aquí. Sabe, mi hermano. Y se terminó. Hermano, aquella visión se fue. Dios es grande, Dios es bueno para el que tiene la vida. Para el que aún está sobre la paz de la tierra. ¿Por qué va a llegar el momento de la muerte? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Será que le hemos oído? ¿Será que hemos obedecido a su palabra? ¿Será que sabemos que este es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué si no iremos a ese lugar? ¿Por qué si no ahí despertaremos como este hombre? Dice la palabra de Dios. Poderoso, hermano, poderoso. Este testimonio es muy fuerte cuando una persona, Dios, lo lleva al infierno o le muestra, ¿me entiendes? Debe a un familiar, hermano, que algo, mire, que nadie quisiera, que ningún familiar cayera allí, en ese lugar de tormento. Y por eso cada día más nos tenemos que poner en cuenta con Dios, hermano, y arrebatar nuestra salvación. Ya Cristo viene, gloria al Señor, pero también, hermano, si de aquí haya Cristo no ha venido, y nosotros partamos, que partamos con el Señor, y que hagamos la voluntad de Dios, hermano. Y los tiempos tan malos, tan peligrosos, la juventud, las personas a veces no quieren escuchar la voz de Dios, hermano. Y se envuelven en los placeres y en lo que el enemigo le ofrece. Pero después, cuando la muerte le visite, hermano, mire, muy fuerte. Lo que hemos tenido experiencia, hermano, a un Dios mostrándonos cosas del infierno y con demonios. Sabemos, hermano, que el infierno no es un juego. Que el infierno no es un relajo, hermano. Que el infierno existe. Y que allá hay alma, están siendo torturadas. Pero, ¿por qué están siendo torturadas? Porque no quisieron aceptar al Señor. Porque depreciaron a Dios. Mira cómo el sobrino de ella se perdió. Y ella les predicaba y ella les decía, un muchacho descarriado. Y así es mucho, hermano. Pero Dios nos ayuda a entrar al reino de los cielos. Y este pequeño testimonio que dio la sierra, hermano, mire, es algo impactante. Que conmueve los corazones, hermano. Y que cada día más nos ayuda a nosotros a reflexionar. Y que hagamos la voluntad del Señor. Si ha llegado hasta aquí, si eres nuevo, suscríbete. Dale un like a este video. Para que así YouTube recomienda este video, hermano. Y sea más la persona edificada. Gloria al Señor. Dios te bendiga. De te guarde la espada del Señor. Sea con cada uno de nosotros. Y te damos gracias por escoger esta plataforma. Para así ver, gloria al Señor, este video. Gloria al Señor. Y la gloria de Dios, hermano. Cristo viene. Y hay que buscarlo. Buscarlo y acercarse. Dios le bendiga y Dios le cuelde. Por aquí pasa su hermanito evangelista Miquel Candela.